e hola equipo, que tal? como estan? si, aqui en la sala de mi casa de una posicion, tengo una manera de mirar mi robo a traerlo otra clase en este caso voy a iniciar un pase de baile en esta fase lo llevamos a hacer con una clase anterior haremos un dominio articular haremos un calentamiento con música e iremos haciendo nuestro baile yo ire al principio del baile marcando el paso que vamos a meter en este baile y luego en este baile como siempre hay baile que son muy nuevos y los baile son perfectos luego lo marco para que algo para que pase de nada con un chihata y vamos a ello bueno aquí lo podemos vamos a comenzar con nuestra movilidad circular y como siempre comenzamos con nuestro tobillo le damos vuelta y quitamos al otro lado cambiamos el rodillo giramos al otro lado rodillo rodillo y ya y ya y ya giramos al otro lado ay vamos con fin y punta y hacemos círculo que tiene mucho hacia el lado y vamos con fin y punta y círculo que tiene mucho más al otro lado círculo grande a un lado del otro lado y vamos con fin y pude hacia el otro lado círculo grande hacia el otro lado a un lado del otro lado Hacia adelante. 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 Vamos al otro calentamiento, bueno, pues vamos con nuestro calentamiento, vamos a hacer un poquito de música y vamos a hacer como la otra actividad, lo que pasa es que me está haciendo un resto, vamos a hacer como libre por el espacio. Ahora comenzamos a andar, no voy a cumplir, pasamos hasta el último. Hacemos pie entero, un poquito de rodillas arriba, un poquito de rodillas, 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 que se llama, la canción se llama molde, ¿vale? Os voy a explicar los pasitos. Vamos a ir con esta aquí, na, 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 ¿vale? Vamos a bajar en el medio, que os haría pensar esto, muy fácil. Paso de estribito, aquí abrimos, arriba, medio, ¿vale? Bueno, después de esto tenemos otro paso, que es aquí, un, dos, cuatro, abrimos, un, dos, cuatro, abrimos, un, dos, ¿vale? Después de este paso, viene este, ¿vale? No, mentiras, perdón. Después de este, viene uno que es así, ¿vale? Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, ¿vale? Después de este, hacemos aquí, sacamos pierna, damos nuestro brazo, ¿vale? Y el último que me falta, bueno, luego hacemos otra vez aquí, así, ¿vale? Y hacemos nuestro chiquillo y yo también, ¿vale? Así que pongo, así que pongo, aquí estoy aquí en la espalda. Pongo un sepa. Bueno, un sepa fuerte, ¿vale? Aquí, un, ojalá. Pan, 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 pan. Y ya está. Vamos, aquí, vamos. Vamos. Aquí, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, ahí, vamos. Vamos, ahí, vamos. Vamos, árboles. equipo, pues la siguiente que es el cáncer, que vamos a bailar, va a hacer, hay la que mueve, mueve, que sale en Madagascar, la película de Disney, de Disney, creo que es una noche segura, película de dibujitos, vale, y me voy a decir más o menos los pasos, son muy fáciles, a ver, este es un espacio, este es uno de los pasos, vale, los vamos mezclando porque la canción es muy repetida, vale, aquí también, vale, aquí también, aquí primero con uno, vale, así, y luego con dos, también este paso antes, lo básico, y los que más sencillito son este, vale, y este, vale, fácil, ¿no? Lo que se ha dicho que es cañera, que no pagamos, chun, 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 a doce, ¿vale? Quiero marcha, música alta, y vamos, que pongamos la música. aquí aquí y 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 el escribillo es muy fácil uno, dos vamos a hacer algunos aquí abajo y otros aquí arriba y lo que haremos será así tenemos que cerrar y abrir piernas y los brazos ¿lo hemos entendido? y después de esto en algunos momentos tendremos que hacer así talones y otro de los pasos que va a hacer será adelante un, dos, tres, atrás ahí vámonos ahí no me dejo ningún paso más ¿vale? de todas maneras yo lo voy marcando marco el escribillo y algún pasito así para que cosa más fácil así que pongo la música ¿no? vamos, calma vamos, calma vámonos vámonos arriba 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 ¡Fuerte! ¡Ay, el talón! ¡Así! ¡Adelante! ¡Atrás! ¡Adelante! ¡Bien! ¡Adelante! ¡Atrás! ¡Y vamos a ver! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Cuál es el talón! ¡Papá! ¡Sabos lo que nos estándar! ¡Atrás! ¡Papá! ¡Capá! ¡Atrás! ¡Ah! ¡Atrás! 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 Pues fácil es, vamos, 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 arriba, vamos, fuerte, ¡Bravo! Ya tenemos otra canción, pues vamos a seguir. Bueno, bueno, pues vamos con otra canción que se llama Tumendo, ¿vale? Os voy a explicar un poquito los pasos. Al principio, algo así, ¿vale? Yo siempre lo voy marcando, pero para que ya lo sepano, ¿vale? Luego vamos a hacer unos pasos que son aquí, 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 salto y muevo un poquito, ¿vale? Ese lo repetiremos dos veces y luego tenemos nuestro chivillo. Yo, ¿vale? Todo, my love, ¿vale? Y aquí y decimos no, ¿vale? Luego hay otros dos pasos, que uno es aquí, para atrás, ¿vale? Y luego estaremos un poco haciendo este paso, ¿vale? Que aprovecharemos también para retirar el punto, ¿vale? Así que os pongo la canción y vamos a ello, que tenemos ganas de bailar. ¡Vámonos! 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 1 2 3 4 1 2 3 4 Al pie,ốm baje Al pieose Último Vamos starter y vamos preparado 5 segundos En fin. Ahí vale. Vale. Muy, muy bajado. A ver, de tu lado. Y ahora atrás. Aquí. Aquí. Venga, marcamos. Ya vemos nosotras. ¿Ya vemos que ya vamos a acabar con esto? Venga, empieza a marcha. 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 delante. Y nada, les pido que si os gustan las actividades que hacemos, os suscribíbanse a nuestro canal. Y bueno, si os ha gustado mi sesión, dale like, ¿vale? Vamos a seguir grabando y hacer las actividades que espero que os guste, que nada, que lo paséis bien, que disfrutéis, que salgáis siempre con cuidado, que os echo mucho de menos. Muchos besos. Adiós.